Llega el club con el combo, rápido la vi lejos Se pintaban los labios y la copa como el pego Se acercó poco a poco y yo queriendo que me bailes Luego me dijo vamos que te enseño buenos aires Y nos fuimos en uno, empezamos a la una Y con la nota rápido nos dieron las tres Perreamos todas las noches y nos dormimos a las diez Ando rezándola a Dios pa' repetirlo otra vez Quédate, que la noche sin ti duele Tengo en la mente la pose y todo lo es mío Que ya no quiero nada contigo Dime beba, fecha y una y te paso a buscar Yo le llevo donde los demás, tú sabes que no le llevo Lido de botellas de champán, de la copa al brindar Pero solo escucha como late Mi corazón cuando ve ese cuerpo al capa late Traje con mina, con la Mercedes Granate No hay otra forma que ellos traten Yo